José Benacio Berríos, presidente del organismo Proboto, se refiere al nuevo proyecto de ley de sanciones a funcionarios del gobierno señalados por violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. En vivo está nuestro periodista Yeltsin Espinosa desde Control de Estudios. Adelante, muy buenas tardes Yeltsin. Buenas tardes, Samantha. Te comento que la posibilidad de la aprobación de una renovada NICAAT, cuyos elementos se sumen a algunos de los presentados por la congresista Iliana Roseletinen, pues resuena no solo en Nicaragua, sino que en el exterior del país. Desde ya, pues los análisis en torno a este caso ya se han hecho efectivos y apuntan a una ley efectiva que tenga que ver con una ley que afecte directamente al gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, y no a la ciudadanía del mismo. Conversamos con José Benacio Berríos de Proboto y esto es lo que él analiza en torno a la NICAAT renovada. Una nueva iniciativa de la NICAAT que puede conjugarse entre varias de las iniciativas existentes, eso implica una nueva iniciativa que tendría que iniciar todo el proceso de formación de la ley y yo creo que ya no va a haber tiempo. Si se refiere al Magnitsky Act, esas son decisiones del Ejecutivo de los Estados Unidos. La diferencia entre lo que se puede conocer como la NICAAT y la Magnitsky es muy clara. La Magnitsky está perfilada, orientada a aplicarse a individuos. Son reprensiones a individuos acusados de corrupción, de malos manejos, violaciones de derechos humanos. La iniciativa de una legislación como sería la NICAAT en este caso, puede contemplar medidas que van, en última instancia, a mi juicio, castigar al pueblo de Nicaragua y no a los gobernantes. La aprobación de la NICAAT no va a castigar al gobierno del presidente Ortega. La aprobación de la NICAAT puede venir a infringirnos más pobreza en este país. Entonces, yo creo que si la Magnitsky es otro instrumento, puede ser que sea con la Magnitsky Act que se adopten algunas medidas. Pero también debo decirle que si todas estas iniciativas legislativas no se presentan y no se aprueban, si la NICAAT no se aprueba en este 195 congreso que llega a su final en Estados Unidos en diciembre, expira la NICAAT. Y tendría que volver a reintroducirse en el año 2019. De eso debemos de estar claros los nicaragüenses. Explicó una nueva terminología que es la Magnitsky Act o asentó esta terminología que debería de ser específicamente la nueva razón de la ley en cuanto al gobierno de Nicaragua. Y por supuesto, la presión que se requiere por parte diplomática al presidente Daniel Ortega, quien debe de responder, según ha dicho, la comunidad internacional por las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, así como la vida de los nicaragüenses que se han perdido durante esta crisis. También, y por otro lado, conversamos con Venancio sobre la vinculación que se está haciendo, o se le está llamando como partícipe de un grupo SOS Global en Nicaragua. Ha dicho que este grupo apoya realmente a la ciudadanía del país quienes están luchando por una democracia en Nicaragua, pero que no forma parte del mismo. Escuchemos. Esa personalidad jurídica de un partido se llama Consejo Supremo Electoral. No hay que equivocarse en eso y además en el pragmatismo político para la consecución del poder se hace a través de los partidos políticos y a través de los votos. Por eso le dije antes que por primera vez esperamos que puedan votar los nicaragüenses en el interior, juntos con los que residen en el exterior, que segunda vez, se lo expreso, nos envían al país 1.300 millones de dólares, parte de ellos, que son y representan hoy más que nunca más del 10% de nuestro Producto Interno Bruto. Era parte de las explicaciones y más bien se refería a lo que él impulsa, llamando a la creación de un partido político verdaderamente de oposición. Ha argumentado que en Nicaragua para él no existen los partidos de oposición, mencionando ya algunos conocidos en el país. Destacábamos, sí, antes de su participación con referencia a lo que se necesita en el país, es decir, la creación del partido político. Él establecía que ha sido mencionado como uno de los trabajadores o como parte de un grupo, una organización SOS Nicaragua. Sin embargo, ha dicho, no soy parte de la misma, pero creo y aplaudo exactamente lo que hace esta organización. Político de conjeturas políticas. Pero sí, yo lo que le puedo decir de que SOS, entiendo yo, es una organización que existe y que ayuda a la causa nicaragüense en el exterior. Eso lo puede constatar usted en las fuentes de internet. Pero en cuanto a lo que ahí establece, y mi figura, son conjeturas, como le dije antes, conjeturas políticas. También establece que usted trabaja en la creación de nuevos partidos políticos, o el llamamiento a nuevos partidos políticos, dado que considera no existen partidos políticos de oposición en Nicaragua. Eso sí, eso es cierto, lo he sostenido, lo sigo sosteniendo que ante la ausencia de verdaderos partidos políticos de oposición en Nicaragua al gobierno del presidente Ortega, es absolutamente necesario e imprescindible la formación de un nuevo partido político de verdadera oposición. Para poder votar en las elecciones, en las próximas elecciones que deben de ser libres, transparentes y observadas. Precisas las declaraciones de José Venancio Berrío de Provoto en cuanto a dos temas principales que están en la palestra a nivel nacional e internacional, es decir, la renovada NICAAT y en esta ocasión el organismo como SOS Global Nicaragua y los partidos políticos de oposición en el país. Es toda la información que yo tengo hasta el momento. Maribel, retorno contigo.